bueno continuamos acá en esto ya la quinta parte del proyecto del centro cultural estábamos diciendo que tocaba ahora generar un muro pues bueno ya trabajé yo aquí fuera de línea pues hice el muro y se ve gris por lo que ya le asigné que sea un muro que es existente entonces por eso está así, si le pongo nueva construcción ya se vuelve el color normal como está creado pero como en este caso pues eso ya está construido pues ya toca dejarlo de ese tipo para que nuestros planos se nos adapten y cuando queramos aquí ver la planta queramos hacer una planta no sé si tengo aquí una así de tapa ya que nos diga que este muro está construido en la etapa 1 y se derrumbará en la etapa 3 por ejemplo entonces estas son las etapas de RAID ya aquí pues tenemos yo creé este, creé otros números que necesitamos también que son eh... sería... bueno estos los tengo ahí de prueba pero aquí ya los tengo con... con la... con el material y con... y con el tipo de asignación ¿no? aquí le faltaba... hay algunos que le faltan estoy pues elaborando yo no estoy pues no... o sea... estamos haciendo prácticamente en vivo el modelado de esto porque no... esto está subiendo a 3200 entonces está mal... entonces tenemos que ir claro tenemos que ir corrigiendo todo eso para que se nos adapte todo y nos quede bien este también nos existe entonces este vamos a ver como nos está adaptando ah claro el detecta que este es la... y lo baja baja la cimentación del muro porque estos muros son en tapia ¿no? por ahí hay unos... bueno en el blog hay unas... ahí en el blog hay una imagen de como... investigue como se construye un muro de estos que aparentemente es sencillo pero pues tiene su ciencia todo tiene su ciencia entonces... vamos a seguir a ver... vamos a seguir y... esta es la planta con la que me estoy guiando a ver... esta la podemos cerrar... esta es una planta como hemos visto ya pues es importada de autocar... y esta si está pues linkeada... inclusive me bota un rato de dos... por lo que ya la tengo tal vez en el otro lado... ya la tengo aquí en las vistas de planta esta... entonces podemos ir continuando... ya hice esta losa ¿no? esta es una losa normal... una losa de fundación... y estas que se nos están viendo creo que... por encima... creo que ir trabajando y después podemos ir haciéndole un corte y... pero es que lo importante ahorita por lo menos en este... como yo trabajo y como pienso que debe ser es que uno trabaje... los muros y trabaje... hasta conocer bien el proyecto... y ya cuando... tenga un nivel de avance mas o menos como que sea una planta de autocar... pues ya... en ese punto ya se podría hacer un avance... mas significativo y poner ya... otros elementos... aunque pues no quiere decir que eso lo... podemos también insertar... otras cosas ¿no? osea... yo ya había insertado unos... componentes... una cama... porque me la encontré rápido y... si... osea eso no tiene... lo que pasa es que no la voy colocando acá... voy organizando como el sistema... mira aquí estamos las losas... y sobre todo que eso si me coincida con lo que es... voy a construir ¿no? y que ya tengas las etapas... ah... estas existen... osea que es existente... que ya tengas las etapas asignadas... y sobre todo porque ahí ya nos empezamos a confundir... por ejemplo en este punto uno empieza a mirar aquí y no sabe cuál es cuál... pero si maneja un OSD... o sea... o maneja este punto... de... 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 de etapa de nivel de... de cores... de la visualización cores... en este punto no sé por qué no me... verdad... porque este es existente... como es existente me lo sigue señalando gris... y ahí tenemos un problema ya pues gráfico con respecto al... al plano de autocartero... eso no es ningún problema sino que... necesitamos es empezar a crear ya para poder ir eliminando ese... y después ya poder ir ocultándolo... y ya aquí lo podemos ocultar y si... pero hasta el momento no porque pues... no lo podemos ocultar porque... porque no vemos nada... porque no hay nada... entonces... ir manejando... sobre todo por ejemplo estos puntos... o sea ir haciendo el... el empate de los muros y sobre todo que me coincida... porque... porque aquí digamos este muro no... no es de 45... y este lo tengo de... de 30... entonces... tenemos que ir... editando esa parte... para que no tengamos... problema... por ejemplo... podemos ir... poco a poco... y... y... poco a poco... tenemos este muro... lo podemos copiar acá... y ahí ya vemos que si... nos asigna que... como si fuera pues... existente... de... nueva construcción... pero este es existente... entonces lo devolvemos acá... mirámoslo aquí... dice que... se nos está saliendo... por lo que nos está asignando al... por lo que ya está la losa... le entiende como si... se fuera a salir de la... es un raíz... es muy inteligente... o sea... entiende que este muro... no debería por qué salirse... esta cimentación... salirse a la calle... porque... aquí ya sería el muro... perimetral... si miramos la planta... del primer piso... él entiende que aquí... desde este punto ya... aquí en este borde... un inteligente programa... él entiende que... que este punto ya es exterior... y que la losa se está saliendo... se nos está saliendo el cimiento... sobre la calle... cosa que pues... bueno... eso siempre lo hacen... pero... pero no es correcto... no es correcto... porque pues... eso no es mío... o sea... eso no es de mi proyecto... no es... o sea... la calle no es mía... es un espacio público... pero pues... eso casi siempre lo hacen... pues como allá abajo... nadie mira... pues que allá abajo... quien va a saber qué... pero... pero no es correcto... ¿no? eso es lo que nos sucede acá... para eso... pues lo que hay que hacer... es que... toca generar un cimiento... en L... o sea... que esta parte no sea... le podría decir acá... si nos permite... hay veces... no lo permite cuando el muro... está anidado acá... cuando está unido... permite decirle... que el centro no sea este... que el centro no sea este... sino que sea paralelo... pero pues hasta este punto... creo que... podemos dejarlo así... mientras... aquí unido... lo importante... lo malo es que como no estamos... estamos modelando... y no tenemos algunos datos... no lo sabemos... pues... nos toca como... un poquitico... no sé... proponer algunas cosas... porque no... nosotros no sabemos... realmente... que otras medidas... puede tener aquí... no creo que podamos hacer esto... de repente no... hacer el trim... no... no se puede... porque este... está en sitio... no... dejémoslo hasta aquí... hasta este punto... hasta ahí... y continuamos... entonces... si... este tipo de ventanas... y eso... nos va a quedar un poco complejo... también... porque pues... no tenemos... la información... sino... tenemos... esta información... básica... entonces... tenemos esta... como una especie... de cornisa... está bien... la puerta... mira... inclusive... podemos... podemos... hacer un bloque... con respecto a esta... inclusive... hay una cosa... que yo nunca aprendí... en AutoCAD... es hacer este tipo de... solo colocarle... gradiente... pero aquí... tiene un ángulo... que se ve... al respecto... se ve... bastante bien... pues... eso... solo una... se ve... se ve bien... pero yo nunca... yo se hacer los axulados... de ese tipo... pero no... no así... como que se vea... de esta forma... aquí... inclusive... tiene como una línea rara... no sé qué será esto... entonces... lo que vamos a hacer... es... vamos a hacer un bloque... así... vamos a... podemos... generar una... ventana... existente... uno... y... esto ya dijimos... que está en metros... esto... también debe estar en metros... sino que hay unas figuras... milímetros... porque no lo hemos cambiado... 3.48... sí... esto está en metros... podemos... copiar esto... nos vamos a un nuevo proyecto... un nuevo archivo... lo pegamos... nos queda la ventana... siempre más cerca... aquí... del origen... ah... bueno... si... nos faltó mirar... pongamos esto... entonces... acá... una sola capa... entonces... así como lo tienen aquí... igual... no necesitamos... si... dejámoslo en negro... inclusive... le podemos dar... un color... a esa fachada... pongamos un color... bueno... no se ve... la mejor fachada... un color gris... y... aquí... ventana 1... uy... ah... listo... ya... todo corresponde... vemos que... ya... todo corresponde... vamos a mover otra vez... esto... que parece que nos... desde este punto... le decimos que es el 0,0... sum... sum... exten... ahora sí... nos quedó generado... en el punto que queremos... y guardamos... la ventana existente... existente... o no... y ya... en el otro video... pues podemos ir haciendo... sería... como hacer esta ventana... es sencillita... no tan existente... no... pero... tiene su... o sea... hay que hacerla... no es tan... o sea... sencilla... pero no es fácil... pues no es tan... pero hay que hacerla... estos elementos de cornice... ahí todas... sí... está complicado... pero sobre todo... por lo menos... hacer este... para que se nos quede bien... bueno... pausa... eh... bien... sí... entonces sería... vamos a... guardar esta... y... vamos a hacer esa familia... entonces vamos a... vamos a hacerla... ups... mmm... vamos a hacerla... porque sí... es complicado... pero... vamos a hacerla... a... ... la parte... otra parte... es... y vamos a hacerla... esta... Esos dos tipos de ventana y esta puerta Tengo abiertos todos estos programas Vamos a generar la ventana pero listo, ya estamos Entonces vamos a crear archivo nuevo, file Nueva familia, metric window que es la ultima Hoy tenemos ya las medidas y todo, de momento no va a ser pues Bueno, puede ser paramétrica si lo hacemos Inclusive vamos a hacerlo pues Bueno, yo creo que abramosla para mirar Miremos arriba, aquí atrás 1.40 Si vamos aquí entonces Vamos a copiar esto para no implicar la vida Archivos dragon invertidos Ya, ya tenemos invertido Solo hay una tapa All metros Bueno, vamos a preservar Invertidos Auto center Siempre verificar que esto esté bien Aquí está Que las medidas estén bien porque si no No nos va a importar Eso siempre hay errores pero pues eso Un poquito a poco va cayendo el tiro Para que no Aquí está Una señora ventana Vamos a hacer una cosa Veamos esto acá Solo temporalmente Para tener una idea 2.500 Entonces Es un poco Un poco Un poco aquí Alta El ancho Entonces El alto El ancho Bueno Tenemos este punto No sé aquí como Vamos a ver Si esto se puede Porque a veces no No lo permite Un conector 3.000 Bueno Ah está De 4.000 Entonces Así lo hace Para que nos quede así esta parte Pero podemos correr acá Nuestro ambiente Ya la ventana que nos dice ahí Todos los elementos que ella tiene Vamos a alinear acá Exacto Y vamos revisando esta medida 7.40 Así que tenemos Entonces El 80 es 7.40 Entonces Perdón El 480 Entonces Vamos a poner aquí El 480 Vamos a alinear esta Ahora hicimos aquí Esta Tenemos que Esto lo podemos bajar Que no sea 400 Sino que sea Unos 300 Presión de 400 Puede ser Y alineamos esta No lo bloqueamos Porque eso es un archivo de AutoCAD Entonces Eso no Eso es solo para referenciarnos Pero no sirve para nada Ah bueno Aquí tenemos que Este muro En este momento nos va a decir Que 200 Y Para después revisar esta parte Porque 4.000 No todos los muros Tienen esa altura Entonces Ahí vamos a tener Problema Bueno Problema no sino Organizar las 3.200 Dice que tenemos Bueno Lo podemos manejar Yo creo que La linea Mula acá Hasta aquí No nos deja porque De pronto ya está Exacto Por lo que El plano ya está ahí Anclado No se No nos deja Esto debería nombrarlo No Si le hace falta Chevere que lo hicieran En otras versiones Que nombrara estos Que saliera el nombre No Como los ejes Aunque de pronto Hay veces Es como contraproducente Con tantas Cosas que uno genera Para una familia Cosas que uno genera Para una familia Si le podemos decir que No 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 nos deja Enviar El plano de referencia Bueno Esa es una cornisa Yo creo que vamos a hacerlo De un estilo sencillo Sin mucha Hacemos digamos Vamos a poner aquí Un plano de referencia En la parte exterior Para tener un ancho Una profundidad Un deep Uff Siempre nos Siempre nos Siempre nos dice que Por lo que este plano de referencia No nos está No sale Toca siempre Alinearlos a los planos de referencia Que Que no sean Pues tratar De que no sean Estos principales Porque Hay veces Genera problemas Con el muro Sobre todo cuando Hay restricciones En este caso No vamos a tener Así muchas Pero De todas maneras Mejor no hacerlo Para hacerlo Con respecto a Planos de referencia Que uno crea Y no Y no A planos de referencia Que ellos ya Que el programa Ya tiene ahí Digamos que Seguirá Un poco más Nos guardamos Algo 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 Así No tenemos Esas medidas No tenemos Estas fotos Ya me dice que Guardamos Ya no Lo Necesito Existe 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 Bueno que perezoso en el escritorio republicanos republicana que es el tipo de arquitectura que debe leer el tipo de arquitectura del que pertenece hasta ahí vamos entonces vamos a hacerlo sencillito porque como digo no me voy a poner en detalle porque no tengo esa información no tengo la información de cómo sería esa ventana no tenemos la información entonces si podemos generarlo no es necesario abrirlo podemos generarlo así esta parte no sé cómo hacemos porque ya son los vidrios no sé no sé vamos a ver qué dimensiones tiene este 180 por 250 puede ser vamos a ver como uno quisiera aunque en este caso pues no es muy pues no tenemos otras así parecidas pero uno no sabe de pronto nuestro proyecto lo podría manejar entonces pues siempre es bueno tener la opción de que nos quede pero pero pues cuando no se puede uno uno no quiere o ya está muy muy encima muy ocupado para ponerse a hacer eso por ejemplo por ejemplo no 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 lo hace porque le da el tiempo digamos que será en este sentido vamos a ver como nos queda vamos a ver 40 estamos así inclusive se puede que podría uno sacarlo un poquito más para que nos quedara pero no solo por visualizaciones pues no es necesario nos queda no sé qué nos está mostrando tal vez el el archivo de de AutoCAD entonces vamos a ver hagamos yo creo que bueno podría ser inclusive como otro movimiento particular claro ese círculo es vamos a ver no 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 lo puedo ocultar entonces vamos a hacerle una trampilla y la corremos un momento esta como queda esta esta bien aunque si claro no tendria donde apoyar el vidrio que uno le ponga lo que lo que podemos hacer entonces lo que de pronto porque no me lo voy a dejar apuntar voy a tocar voy a tocar voy a moverlo otra vez lo que vamos a hacer por acá para hacernos una bueno vamos a intentar aquí ver 1600 voy a ver qué pasa esto hay aparentemente nada pero ya cuando nos corta no nos deja claro se rompe la 2600 2600 2600 ahí si no funciona bueno vamos a ver aquí cuánto es 2250 2550 40 centímetros de cada una hasta ahí vamos vamos a ver entonces podríamos hacer no se voy a hacerle una especie de marco porque después se nos complica se nos complica un poco si voy 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 creo que si porque no se o si lo manejamos así si lo manejamos porque esto se nos complica un poco porque como son dimensiones no vamos a manejarlo así porque no digamos que esto vamos a manejarlo así porque porque no podemos no podemos no podemos demorar tanto tiempo el tiempo en nota para hacer esa ese tipo de de adecuaciones vamos a mirarlo acá vamos vamos le damos para que nos vamos aquí su categoría biblia vamos a editar esta opción lo hacemos vamos a esto que después es solo copiar y si porque no nos da el tiempo de de ponernos a porque toca darle parámetros o algo porque toca empezar a flexar esa ramilla a luchar un poquitico porque nos queda nos queda que cuando empezamos a cambiar las dimensiones a esos elementos de altura aunque dice que nos podemos bloquear ahorita lo miramos a ver si si tenemos que bloquearlo solo hacerlo cuando sea obligatoriamente pues que si no no nos funciona lo que queremos hacer pero mientras tanto que sea que se pueda hacer así no es necesario pues no es necesario hacerlo entonces esto ahí lo podemos dejar aquí vamos a mirar donde está acá donde hacemos no es falta hacerlo si nos lo hago al después al final estos son 20 entonces 20 entonces este vendría más 40 por ejemplo 60 y 60 y este aquí lo copiamos de aquí aquí le decimos que 20 vamos a ver lo ponemos acá lo ponemos acá lo ponemos acá y este lo ponemos acá este a 20 y lo ponemos aquí y aquí lo ponemos aquí nos quedaría 40 y este sería 20 nos queda ahí en toda la en toda la pepa es esto vamos a ver vamos a hacerlo así sencillo a ver qué pasa vamos a ver a probar antes de antes de pausar y continuar en el otro video porque esta parte nos toca hacer este arco lo hacemos en otra familia le damos el ancho vamos a ver vamos a ver vamos a ver si que pasa si le decimos que 255 y compramos 2000 aquí es esta es esta que está vamos a ver aquí a vamos a ver ahí está esta es la esta es la que aquí está el problema como dicen porque no entiende que que queremos hacer aquí está el problema porque no entiende lo que queremos hacer ahí en ese caso entonces toca darle a darle a entender qué es lo que queremos hacer así como digo eso siempre es un poco complejo ese tema de las familias como en el primer video porque es que todas esas familias no las tenemos entonces toca crearlas y pues crear este tipo de elementos no es tan sencillo como parece entonces nos lleva bastante tiempo y esfuerzo y al final vale la pena pero pues no siempre se valora todo ese trabajo que uno hace vamos a ver si vamos a ver si ya alineandolo o algo podemos hacer algo más vale bueno nos toca nos va a decir que no no se puede entonces toca a la línea de esto ah bueno Entonces podríamos dar, no sé, por lo tanto, vamos a mirar aquí, 63, claro que tiene una diferencia rara, que no debería ser, 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 digamos, 379, cada línea nos está acá, esta aquí, y aquí vamos a darle que 63 que nos quede eso no es una medida pues vamos a ponerle 60 entonces aquí también es que como no tenemos las medidas pues nos toca inventarlas y que no podemos manejar elementos que no vengan que no estén pues como de una forma lógica porque si no si no vamos a tener problemas después vamos a tener problemas inclusive nos dice que si queremos cerrarlo vamos a decirle que no por ahora porque vamos a intentar otra vez vamos a ver no necesitamos bueno el ancho yo creo que si de pronto si nos funciona no lo hemos probado 1480 vamos a revisar un plan no es un número exacto 1480 vale 1580 si no funciona el ancho si no funciona el ancho vamos a revisar aquí una medida una medida digamos fuera por ejemplo 100 todas estas son iguales y esta 50 una medida o una medida x o una medida x vamos a ver bueno hasta ahí podemos seguir en otro video yo creo hasta ahí ya nos funciona el ancho y nos falta el alto la ventana pues ya está nos faltaría no se si tenga alguna en ahí una figura que tuviera alguna alfagía aquí parece que no ya sería en el otro video podemos terminar esta y hacer este arco nos vemos ahí seguimos en el siguiente video gracias